Allá sale la palometa, que rico, está bien crocantito chicos esta palometa Yo lo hago así porque es un cliente que todo el tiempo me hace pedido que es palometa frita Bien crocantito Ese cliente va a estar más que satisfecho con esa hermosa palometa deliciosa Y acá lo va a servir Uy, lo acompañas con arrocito Con su arroz Ya sus patacones están acá Ya están doraditos, que rico Y escúntame, ¿cómo se llama el señor que te ha pedido este rico pesado? Esto es el para el señor Hirma, que él también está acá en la entrada de Huaycán ¿Esto está en Huaycán? Sí, acá en la entrada de Huaycán tiene su negocio A tu cliente especial, que rico se está llevando esa palometa Eso es su plato de... Ya me hizo hambre en realidad Eso ya está listo